¿Preguntas a vos? A ver, una y una. ¿Una y una? Sí. De pronto esto de un programa de cocina se transforma en un living de un programa de ping-pong de preguntas raras. Bueno, ¿vos cómo estás sentimentalmente? Muy bien, parece tu primera pregunta. No, pero bueno, dale, a ver. Rodri, ¿hace cuánto que no estás con tu novia? Un tiempo. Dale, que dale, después no le gusta que yo le pregunte. Entonces, ¿podríamos decir entonces que tu situación sentimental es soltería? Paso. Hay un paso, hay un paso. Voy a decirte, hay un paso, hay un paso. ¿Hay un paso de qué? Porque no me gusta hablar de mi vida privada. Y a mí tampoco, y me venís incursionar. Para, hablando de todo un poco, hoy el plato entra por la vista. Sí. ¿Vos creés en eso, en que todo entra por los ojos? No, no creo eso. ¿Por dónde entra todo? Yo soy más sentimental. Total, más del corazón, exactamente. Ok. ¿Pero cómo le vas a ativar el corazón al jurado hoy? Y voy a buscar la manera. No les venga con el chamullo del amor, de que yo necesito sentir sentimientos, porque ellos quieren sentir sabor. Está bien, pero el sabor no es visual. El sabor no es visual. Gran frase, la firmo yo. Y no, pero hoy pidieron eso, es la conciencia de... Hoy pidieron lo visual, por eso es como un reto para mí, porque la parte estética... Hoy pidieron las dos cosas y mirá... No, vos te los pusiste, yo estoy bien. Yo me los puse sola. Bueno. Me voy a llevar esto, porque sé que no había problema. Gracias.